No ha sido solo la violencia, la incertidumbre y la indignación. ¡Queremos libertad! ¡Queremos que se vaya Maduro! Sino también la promesa de remeter con toda la fuerza contra cualquiera que se oponga. ¡Esta vez no va a haber perdón! ¡Tenemos dos mil presos capturados! ¡Máximo castigo! La nueva y feroz crisis en Venezuela ha levantado una alarma a nivel mundial y más en nuestro continente, donde se teme también un nuevo éxodo masivo de migrantes que ya preocupa a Chile. Algunos estiman que pueden ser dos millones, tres millones, cuatro millones de personas. Entonces vamos a, al mismo tiempo, reforzar la frontera. Y por eso nosotros llegamos hasta aquí, el punto más importante de este escape, la frontera de Venezuela y Colombia. ¿Y usted ha pensado salir...? Ahí vamos, pensando. Bueno, sí, de hecho mis dos hijos están fuera del país. ¿Y tú pensarías hacer eso también? Sí, claro. Sí, he pensado, he pensado mucho. Además, realizamos un patrullaje exclusivo con las fuerzas de seguridad colombianas por esta misma y peligrosa frontera, donde el mayor temor es la entrada de bandas y grupos criminales desde Venezuela. Ese servicio ha estado constante, ya llevamos varios meses a la espera de qué pueda pasar en el vecino país. Estamos en la principal ruta de escape desde Venezuela. Para muchos, el comienzo de una travesía compleja. Y para otros, la profundización de una crisis humanitaria y de seguridad para todo el continente. Permiso, mirá, nos vamos a subir, nos vamos a subir un poquito a la micro. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos de Chile, periodistas. Si me pueden hacer con el dedo la situación en Venezuela, ¿está bien o está mal? ¿Mal? ¿Mal? ¿Sí? Mal, mal. No hay salud, no hay comida, no hay gasolina. El gas hay que buscarlo. ¿Hasta cuándo tenemos que aguantarnos a ese señor? Tenemos hijos muertos, hijos que se fueron. Esperando la libertad de Venezuela y esperando que los demás países intervengan a ver si somos libres al fin. La rabia arriba de esta micro que salió desde San Antonio en Venezuela rumbo a Cúcuta, Colombia, era evidente. Tanto que de manera espontánea se unieron en su enojo. ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! Nos queremos conos, nos queremos clan, lo que queremos es que se vaya Nicolás. Declaraciones que hoy no son fáciles de pronunciar en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro ha decidido perseguir o atrapar a cualquier opositor bajo el pretexto de que hay un intento de golpe de Estado en su contra. Un golpe de Estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas. Y ese golpe de Estado lo vamos a derrotar. Lo cierto es que ya son decenas de muertos y miles de detenidos en protestas en el país, donde se reclama por el triunfo otorgado a Maduro en las recientes elecciones presidenciales que han sido mundialmente cuestionadas. Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. Frente al fraude electoral. Que se presenten las actas. Los leones venezolanos despertaron. Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ya son 11 años desde que Nicolás Maduro asumió el poder en Venezuela. Desde ahí la crisis ha ido en aumento. Hoy el país tiene la peor inflación del mundo. Más de un 80% de la población en la pobreza. Y múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos, ejecuciones, detenciones arbitrarias y torturas que la entonces alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, registró in situ. Mientes, Michelle Bachelet. Arrepiéntete, Michelle Bachelet. Basta de mentiras. Este clima de violencia, persecución e inseguridad es el que ha provocado la salida de casi 8 millones de personas desde Venezuela. Según las cifras de Naciones Unidas. Caravanas masivas de migrantes que recorren el continente buscando una mejor situación de vida. Y hoy con el actual escenario, ese número podría aumentar incluso en un 50%. Algunos estiman que pueden ser 2 millones, 3 millones, 4 millones de personas. Eso para los países de América Latina, no solo para Chile. Es una ola migratoria que va a generar complicaciones y para la cual no solo Chile, el resto de los países también tienen que prepararse. Este es el puente internacional Simón Bolívar, el principal paso desde Venezuela hacia Colombia. Aquí día a día han pasado los millones de venezolanos que han escapado de su país y que han ido a parar principalmente a Colombia, Perú, Brasil y Chile. Disculpe, ¿por qué están decidiendo salir? Estoy huyendo. ¿Por qué? Escapando. Tal como esta familia, pillamos varias iniciando su escape tras los resultados electorales y otras que venían a buscar sus últimas pertenencias y trámites sabiendo lo que se viene. ¿Y crees que ahora con la victoria de Nicolás Maduro podría salir más gente de Venezuela? Va a ser otra migración masiva. Muchas personas conocidas, amigos, familias y han dicho que ya quieren salir del país. ¿Y usted ha pensado salir? Ahí vamos, pensando. Bueno, sí, de hecho mis dos hijos están fuera del país. Yo no pienso hacerlo, pero sí quisiera que mis hijos se fueran. No tienen futuro aquí. ¿Y tú pensarías hacer eso también? Sí, claro. Sí, he pensado, he pensado mucho. Varios países han comenzado ya a reforzar sus fronteras, como Estados Unidos, Colombia, Perú y Chile, donde el uso de militares o personal fuertemente armado ha sido la tónica y con reuniones de emergencia en estos últimos días. Si llegaran a salir cuatro millones de venezolanos, por lo menos un 70%, un 75% llegaría por esta frontera. Estaríamos en una situación de caos, una situación bastante complicada. En Chile se calcula que hoy viven más de 700 mil venezolanos, es decir, el 10% de la migración total. Por lo mismo, si salen cuatro millones, al menos 400 mil podrían arribar a nuestro país. De hecho, en la frontera venezolana nos encontramos con varios ciudadanos cuyos familiares o amigos escaparon al territorio chileno. En Chile, son primos, primos cercanos, primos lejanos y muchos amigos. ¿Qué te han comentado del país? No, que están muy bien, pues que están cómodos, tienen calidad de vida, pues mucho mejor que acá en Venezuela. Sí, toda mi familia está fuera del país, en Chile, están en Chile. Ah, están en Chile, nosotros somos justamente de Chile. Ah, ¿sí? Sí. ¿En dónde está tu familia? En Angol. ¿Familiar, amigo? Sí, primos en Chile. Sí. De día el tránsito desde Venezuela a Colombia es muy abundante, sobre todo de aquellos que cruzan a Cúcuta a trabajar, comprar alimentos y medicinas, y también hay otro gran flujo. Son cerca de las cinco y media de la mañana y acaba de abrir el paso fronterizo. Una de las primeras personas en pasar son los jóvenes venezolanos que van a estudiar a las escuelas de Colombia. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Vas al colegio? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Valery. ¿Tienes más amigos de Venezuela? ¿Sí? ¿Y hay más gente de Venezuela en tu escuela? Sí. La mayoría son de Venezuela. ¿Ustedes prefieren venir aquí a Colombia a estudiar? Sí. Porque aquí se estudia todo el año, a cambio en Venezuela se estudia mitad. ¿Cómo se estudia la mitad? O sea, porque es que en Venezuela estudian desde enero hasta julio, y luego empiezan otra vez en octubre. ¿Y aquí le dan también comida? ¿Pueden hacer más cosas? Nos dan almuerzo. ¿Y allá en Venezuela no? No. Por eso esta frontera se ha transformado en una de las principales vías de escape, aunque muy diferente es la situación de noche. Miren, les quiero mostrar porque aquí esta línea blanca es justamente la que divide ambas naciones. Allá se ven que hay algunos soldados venezolanos. El paso cierra a las 9 de la noche, pero ahí dicen que es uno de los momentos de máxima tensión, porque las bandas criminales y personas sin documentos aprovechan de cruzar. Si bien mucha gente transita por este puente, que es la forma legal, regular de poder acceder a este mismo país, también están estos pasos que les quiero mostrar acá. Son las llamadas trochas, como se dice aquí en Colombia, que son pasos no habilitados, donde también hay mucha persona que escapa de manera irregular desde Venezuela. Como es tan peligroso, la policía colombiana nos sigue de cerca para evitar algún incidente. En eso aparece Leo, un policía venezolano que decidió renunciar hace pocos días. Él sabía que la crisis ya se venía. ¿Tú me contabas que eres policía? Sí, funcionario del DCE, División Contra Drogas, pero me tuve que retirar por lo mismo. Nos ponen contra el pueblo y pues yo tampoco estoy de acuerdo con eso. O sea, lo hiciste justamente porque ya... Sí, yo sabía que, más o menos ya sabía que se iba a soltar ese problema ahí. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad son clave para mantener el régimen y por eso en entrevista exclusiva con Meganoticias, la líder de la oposición, María Corina Machado, también les envió un mensaje. La Fuerza Armada, ¿qué le dicen? Que cumplan su mandato, que hagan respetar esa verdad que ellos conocen, porque la inmensa mayoría de nuestros ciudadanos militares el pasado domingo cumplieron su deber. Sin embargo, Leo sabe que la situación no es fácil. De hecho, él también piensa irse al exilio. Hay muchos que están en contra, guardias nacionales y policías, pero tampoco puede ponerse a rebelarse contra el gobierno porque sale uno perjudicado también. ¿Qué cosa podría pasar? Ahí podemos ir presos, presos por traición. Lo meten a uno como traición a la patria y presos, mínimo como cinco años detenidos. Mira, 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 ahí se ve algunos soldados de Venezuela. Están pasando unas personas por este río, pero mira, están levantando las manos ahí y están tomándolo, están revisándolo al parecer. De ambos lados la tensión es máxima, más aún por estos pasos no habilitados. ¿El límite dónde sería aquí, entre Colombia y Venezuela? El límite natural es el río como tal. ¿Esas casas que están ahí al frente ya serían Venezuela? Sí, las casas de allá, el sector del otro lado, son venezolanas. Nosotros decidimos unirnos a este contingente fuertemente armado de la policía colombiana y acompañarlos en su labor de resguardar los límites. Y aquí estamos participando de este patrullaje con el grupo de operaciones especiales de la policía colombiana, justo en la frontera con Venezuela, y vemos que hay una zona que es de bastante bosque, árboles, ríos, y que lamentablemente es por donde pasan muchas veces las mafias, los grupos criminales, por eso se intenta proteger y resguardar este lugar. Acá siempre, por parte del grupo de operaciones especiales de la policía nacional, siempre mantenemos un servicio acá permanente en zona de frontera, y también escuchar a los hermanos del vecino país. Entiendo que han dotado con mayor cantidad de efectivos durante estos últimos días, ¿no? Más militares, más policía en el lugar. Sí, señor. Hoy, el mayor temor es que bandas criminales se aprovechen de la crisis migratoria y usen estas caravanas para diseminarse por otros países. Ahora, ¿estas zonas son peligrosas? Porque a veces hay bandas de crimen organizado, mafias que pasan por el lugar. Sí. ¿No le da miedo? No, ¿qué más se va a hacer? Uno tiene que ver cómo uno hace, para trabajar y comer. ¿Qué bandas o qué grupos han detectado ustedes que han pasado por acá? Unos que son de la región, otros que vienen de Venezuela y que se conoce como los AK-47, como el tren de Aragua y otras. Los efectivos, además, van pillando otras personas que cruzan sin documentos o con artículos de contrabando. ¿Por qué paso por este paso en vez de pasar por el puente? No, porque yo siempre he pasado por acá. De repente, nos encontramos con estos dos hombres que vienen muy agitados. ¿Viene escapando de Venezuela? ¿Hace cuántos días? Yo vengo desde hace dos días. Giscard es dirigente de la oposición. Decidió escapar del país porque cuenta que el régimen lo venía buscando por haber sido una de las personas que estaban a cargo de las famosas actas electorales del candidato Edmundo González. Los colectivos nos ficharon en una lista y nos estaban sacando de las casas a la operación Tum Tum. ¿Y su familia? Mi familia está allá, está destrozada, porque sabe que prefirieron ver que yo me fuera que verme muerto. Así como él, son varios los que ya están comenzando a partir de Venezuela en medio de una tremenda crisis. Otros, aún a la espera de ver qué sucederá en los próximos días, si la presión nacional e internacional tendrán algún resultado, o si finalmente el chavismo seguirá en el poder a lo menos hasta 2031. ¿Salir o no salir? Esa es la gran pregunta que hoy se hacen millones de venezolanos. Y por eso el continente está en alerta, porque podría ser el comienzo de una nueva emergencia para América. Desde la frontera de Venezuela, el trabajo es de Sergio Brasso y Pablo Cuellar para Meganoticias.